Color, belleza, ritmo, baile, desfiles de carrozas y comparsas alegraron Managua el 26 de marzo. Los festejos del único día de carnaval en Nicaragua eclipsan por una noche los problemas y carencias de este país de América Central. La décima edición del carnaval, que se celebra solo por un día, fue dedicada a la conservación de los recursos naturales y a la soberanía del río San Juan. Doce carrozas alegóricas desfilaron como parte de las acciones de promoción del turismo por parte de las autoridades que buscan destacar la belleza natural y la importancia geográfica e histórica de Nicaragua, ubicada entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe y que limita con Honduras al norte y con Costa Rica al sur. ¡Gracias por ver el video!